No siempre decorar significa tener un gran presupuesto, sino conocer ciertas bases para explotar tus ambientes al máximo. Suma ideas. A continuación te contamos algunas máximas a la hora de decorar para que tu casa sea un lugar único. En primer lugar, en los espacios chicos utiliza en las paredes tonos claros y pasteles. Coloca espejos para multiplicar la luz natural y muebles de baja altura. En segundo lugar, agrega un punto focal a tus decoraciones. Esto es un elemento que contraste con el resto y que obliga a tus invitados a mirarlo. En tercer lugar, si sumas cuadros a tus decoraciones, no los pongas muy alto. La altura correcta debe respetar el rango de visión de las personas entre 1,50 y 1,72. En cuarto lugar, se dice que una buena combinación no sobrepasa los tres colores. En quinto lugar, identifica el color de un elemento que quieras resaltar y duplicalo en el ambiente. Hace que ese color ocupe máximo el 20% del ambiente para crear un armónico contraste. En sexto lugar, coloca un cuadro en el living o en el comedor. Le dará protagonismo y un estilo diferente a ese espacio. Utiliza colores que hagan contrastes. En séptimo lugar, organiza tus libros con estilo. Combina alrededor de la biblioteca, revestimientos y accesorios que vayan acorde al mueble. Octavo, utiliza muebles que hagan contraste en tus espacios. De esa manera, no se verá monótono. Noveno, en los baños modernos, el botiquín se guarda en otras partes, dejando al espejo un accesorio decorativo. Proba con diferentes formas y tamaños redondos, ovalados, cuadrados, con marco de madera, metal o incluso sin marco. Décimo, utiliza cajas dentro de tus muebles. De esa manera podrás guardar más objetos y tu espacio se verá más limpio. Onceavo, el truco para decorar un pasillo está en no entorpecer el tránsito de las personas. Podés usar muebles delgados y altos. Doceavo, si decorás un baño, considerá que los muebles no solo tienen que lucir bien, sino que tienen que ser prácticos. Consejo número 13. Un piso en un tono claro, te ayudará a mejorar dramáticamente la iluminación de un espacio con poca luz. Consejo 14. Crea contrastes entre tus muebles y tus pisos. 15. Agrega plantas a tus espacios. 16. Las canastas de mimbre son excelentes para decorar y a la vez organizar los espacios. 17. Utiliza flores en tu baño. Lucirán increíbles. 18. Cuando diseñes la cocina, el color que selecciones para las paredes va a jugar un papel importante, ya que impondrá la tonalidad del resto del espacio. 19. Utiliza muebles chicos y de color diferente a tus paredes. De esa manera resaltarán más. 20. Consejo número 20 y último. Si tu comedor es pequeño, te recomendamos una mesa redonda con sillas delgadas, de líneas finas y sin brazos.